Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Estamos, como veis, en el nuevo mapita Estamos grabando todo esto en los TS de cuando jugamos la alfa No recuerdo, no sé cómo llamarlo, la verdad, a todo eso Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer Estamos con Pandit, tenemos el equipo Akirsa, Pablete, Evite, Aldra Nova Estamos jugando contra Jigas, Insel 2, 1, Shooter, Fast Anne, Bikini Party y Pisty Bueno, Pisty acaba de reconectar, ¿vale? Por eso aparece ahí Vale, casi Vale, madre mía, que me están pegando por aquí, ¿tú? Están abiertos Ya No No Todo fuera Oh Oh, ha sido buena, ha sido buena Tengo que decir que ha sido buena para Una pena el que el de arriba estuviera ya muerto, tío Una pena Míralo Claro, pues yo he empezado a disparar a primera vez y luego he visto caer el de arriba, tío Oh, qué pena, tío Únete, únete Veamos bastante bien en esa ronda, pero bueno Ah, hasta ahí ¡Vamos, hombre, vamos, vamos, vamos! Caramelos, no rompan las cámaras de cero, ¿vale? Ah, sorry Sorry Díselo Ok, pequeña pausita En este caso hemos dicho Bueno, le he pedido perdón porque antes de empezar la partida Me habíamos dicho que no se rompían las cámaras de cero, tío, ¿vale? Y en este caso la he roto Más que nada porque, hostia, están testeando el personaje, ¿vale? Están testeando el personaje y pues tendrán que hacer sus cosillas Tienen toda la razón del mundo, ¿vale? Ya que hemos hecho unas pequeñas reglas ahí de caballero Para, bueno, para sacar contenido en ese sentido ¿Vale? Que si tema de cero le dejamos las camaritas Para que ellos los usen tal y cual, ¿vale? Porque vamos a ver para eso Y pues nada, pero claro Estaba ahí, encima que he llegado muy tarde a la ronda Que por lo tanto hemos empezado en el cero uno O al menos he empezado yo a grabar en el cero uno, ¿vale? Estaba haciendo otras cosillas Pero bueno, en el tres Vale, dice que van a abrir Trange, no sé qué es la verdad Bueno, me han dicho que deje abrir garaje Digo, sin problema, amigos Sin problema Voy a poner esto aquí Vale Este segundo lo vamos a poner aquí atrás Invertir Están aquí ya, ¿eh? Y ahí, behind Vale, vamos a poner esto aquí Mientras van entrando Hace el prefer preventivo Vale, nada por principal Nada azules ¡Uah! Se hace raro, ¿eh? Vale, más de lo que lo use Tenemos una derecha Oh, bueno, es en your head Vale Nice ¡Bien, babos! ¡Bien, babos! ¡Babos! He dicho, me ha dejado que cambien O mejor dicho, que metan el tema de la cámara, ¿vale? Para que ellos saquen ahí lo que sea Pero me lo podría haber comido, ¿vale? Lo he dicho Podría haberle salido Me lo hubiera comido tal y cual Pero... No plan, tío Hemos jugado un par de partidillas ya, ¿vale? Llevaremos unas 5 o 6 partidas Tengo que decir que el mapa es... Es fácil acostumbrarse a él Porque no deja de ser el mapa de chalet De toda la vida, ¿vale? Pero con... No sé, como si se hubieran metido estrógenos Ahí a lo bestia En plan anabolizantes a tope ¿Vale? Tipo culturista Pues igual Porque todo es mucho más grande Todo es diferente, ¿vale? Vamos a dejar que ellos vayan... Bueno, que ellos se reforcen ahí Bueno, de hecho Con el tema de este nuevo refuerzo Eh... Vamos a dejar que... Sí, pero... Con el tema de este nuevo refuerzo Está bastante igual Porque literalmente No tienes por qué reforzar tú, ¿sabes? Que reforzan tus compañeros O viceversa Que los que van a salir fuera Los romer y tal Pues... Pues... Aquí hay una trampilla Había una, pero no sé dónde Dice que van a abrir... Trinch... Ah, trinchera Vale, vale, vale Ok Te digo que han tardado media hora No entendía el contexto Trinchera No entendía que iban a abrir Y estos, o sea Han tardado media hora Estamos haciendo aquí Un poco de escenificación, ¿vale? Que es lo que se suele hacer siempre Escenificamos un poco así Lo que va a pasar Etcé Con esto aquí Este aquí Para que se crean Los que vengan de azules Que hay alguien Disparen ahí a tope Vale, eso es el Zacher Me parece Ahí lo tenemos Zacher le clica las cositas Bueno, mejor dicho Las de esa velita Vale, ahí va a abrir Pero la va a abrir Uy, han tardado mucho, ¿eh? Uy, es que tarda mucho, ¿eh? Míralo Vale, vamos a ver Dejar que lo abren de nuevo ¡Pokémon! ¿Esto qué es? ¿Eso es amarillo? ¡Oh! Eso es la cámara del pavo Eso es la cámara, tú Vale Vale ¡Qué guapo! ¿Cómo se ve eso, eh? ¡Wow! ¿Cómo se ve esto, tío? ¡Cómo se ve la cámara! No se ve que se vea tantísimo, eh Pero se ve muchísimo Minibira Minibira Vale, van a hacer aquí Una entrada táctica Dicen por acá Vamos a ver un Smoking Smoke We Verdey De hecho, como habéis visto Nos han dejado Poder elegir la misma defensa Muchas veces, ¿vale? Para que aunque ganemos Pues la Por lo de hecho Están probando, ¿vale? ¡Wow! Se ve mucho, ¿eh? Minibira Está en la brinda Allí, sí, sí, sí Vale, tirado el rumito Ahí va Tenemos un tirado a la derecha Buena Aguantamos un pelcito Traseras Buena Guau Qué hostia Me ha pegado, tío O sea, te lo juro O sea, ha salido el escudo Y ya me ha pegado Ah, quiero ver la Kilkan A ver Uf Qué hostia me ha pegado Ah, pero es por el pin, claro Por el pin a tope, tío Llevan el pin ahí a tope 135 el piste Escucha, es que Ha salido y me ha disparado En plan, puto prefire Luego ves en su cámara Y es en plan ¿Qué es esto, sabes? What the fuck Eso es el de caro Ok, mijitos Ok Ronda de ataques One chute Se ha caído Vale, se puede estar abajo del todo Porque hemos quedado en eso Así que estará abajo del todo Voy a poner por el chat De que voy a ir por atrás Y voy a ir por el piste Adelante, Pablo Esa línea bonita Vale Amo, que no Vaya No te han dejado, ¿no? No, no me han dejado No te ha entendido, eh No, no, no No, pero es que me ha dicho Porque es que va Ahí, ahí No pasa nada Se lo ha explicado un poquito a Pablo, eh Caramelos por la azul, por favor Por la, dice Van a pegar una que te caga No, pero la piste No, pero la piste No, no, no No, no No, no Vale Vale Hazlo Hazlo por mí Ay, que quiero Gracias Y ahora solo tiene que matar a uno A través de eso Y le saca la pues Perfecho Una piste No apetece. Es un blue. Oh, qué guapo. ¿Cómo se ve la cámara, no? Se ve súper como con aumentos. Es como asistente foco. Ah, estoy corriendo bien, ¿verdad? Ah, qué bueno. Nice ahí. ¿Es un blue? Creo que tenemos manos, ¿ok? Nice. Grande, compañero, grande. Wow, la verdad es que el tema de las camaritas... No sé, creo que se echaba en falta, ¿verdad? Que no solo fueran drones lo que tuviesen los atacantes, ¿sabes? O las cámaras hackeadas de lo que hay. Pero claro, es una cámara hackeada de lo que tiene el equipo contrario, ¿sabes? En plan, lo suyo era esto. Y además me gusta, fíjate, me gusta que hagan este tipo de cosas, ¿vale? Que lo que esté en defensa o esté en ataque lo pongan en el otro bando, ¿sabes? Por ejemplo, que hay un personaje que hackea cámaras. Pues hay otro en defensa que hackea drones. Por ejemplo, ¿sabes? Mola mucho. Eso está bastante guay. Vamos a coger a... ¿Es que cogemos a Ace? Vamos a coger a Ace, va. Aventa a C4. Vale, viene hasta aquí yo. Vale, cubrimos las rotaciones por todos lados. Tenemos uno por aquí. Oh, ¿y dónde estaba? Oh, qué bienes, tío. What the fuck? O sea, me he cargado a uno, o eso creo. Pero es que había otro más. Por cierto, gente, lo siento si no estaba comentando. Estaba aquí súper atento a todo lo que ocurría porque son mil cosas nuevas. Y no me entero, vaya. Bueno, pero no esperaba para nada esos dos tíos. De hecho, me he puesto a pensar. Pero por eso me he quedado callado porque he dicho. Tío, si saben que vamos a atacar por aquí. ¿Por qué solamente hay una persona en punto y otro en azules? Y luego, cuando he visto bikini ahí arriba. Bueno, he visto a dos personas y he dicho. ¡Hostias! Digo, ¿qué hace esa persona ahí arriba? Pues toma. No solo hay una, sino que hay dos. ¡Toma ya! Está todo de guapo. Está golfo, está golfo. ¡Geronimo! Con escudo por delante. Me encantaría que entrase siempre escudo por delante. De que no cupiese y se quede sin la ventana, ¿sabes? Ah, está haciendo abajo el techo. O sea, el suelo. Vale, si fuera aquí no hay nada más rompible. Sí, esto de aquí. Vale. Ponemos aquí las trampillitas para que podamos abrir tranquilamente. Se ha perdido la carga. Vamos a poner otro más por aquí. Vale. Está por atrás. Estamos linkados también, te digo, bastante bien, ¿eh? ¡Ve que el full knock! ¡Opia! ¡Yupale! Vamos a poner. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué fina! O sea, como esperaba el C4. Y digo, vamos a operar. Vamos a ir tranquilamente aquí de chill. Hostia, pero te digo una cosa. Creo que el tema de las cargas de emolición estas, las pesadas están demasiado rotas, ¿eh? Están demasiado rotas. Eso es literalmente con cada una. Yo, fíjate. Cuando salieron filtradas y tal, yo pensaba que las cargas de emolición, gente, lo que hacía era... Es que cuando tú lo ponías en una trampilla, como que hacía un agujero, ¿vale? Pero no podías entrar por ese agujero, ¿vale? En plan, simplemente ver y tal por la trampilla. En plan, reforzada, ¿vale? Pero luego cuando la comprobamos, mejor dicho, cuando lo testeamos, fue en plan... Mmm... ¿Qué demonios es esto? O sea... Literalmente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personajes que tienen estas cargas. ¡Ay! ¡Papo! ¡Ay! Vale. Hay un tío delante, Pablo. Pillando pixel. ¿Tú o yo? Una de dos. Yo voy. Adelante. Vaya por tío. Cancelamos, Pablo. Lo cancelamos, amigo. ¿Tú o yo? Tú, ¿no? Perfecto. ¿Tú o yo? Perfecto. ¿Tú o yo? ¿Tú, no? ¿Tú o yo? ¿Tú, no? ¿Tú o yo? ¿Tú o yo? Me mato, me mato. Me mato. O sea, me he reventado de sólo, ¿eh? ¿Qué me está matando, tío? What the fuck? ¿Pero eso? Ha sido un homo, pero te he bugueado, ¿no? Ya empezamos Menos mal que nos han dicho que no soñemos bug Ay, pues que no los haya, hombre Qué raro, eh Digo, a ver, digo, la pide de antes Lo he dicho Cuando me ha quitado vida del principio Digo, hostia, que me mato yo mismo con el fuze Pero luego he visto, digo, ah, no, no, no ¿Qué está pasando, tío? Era un humo todo bugueado, tío Es que mira, no se ha escuchado nada Tampoco había ese, coño, el humo y tal Vale, lo tenemos por aquí Están en cocinita, cocinita Me he cogido a Zero Esperemos que no me quiten esto, tú Esperemos que no me quiten las cámaras Vale, Pablo te está muteado Pablo te está diciendo, madre mía Porque claro, cuando se partida tan larga para testear y tal Pues obviamente, pues aquí hay... Hay cositas Uy, cómo suena esto ¿Cómo suena esto, papu? ¡Partaco! Vale Vale, a ver He hecho un Ape Vale, la vuelta Ok Uy, pues la cámara es muy buena, ¿eh? Es decir que esta camarita... Pase, obviamente, ya la están viendo, la vende sobra, pero bueno Vale, no vamos a fotearlos más, ¿vale? De hecho, vamos a ir para arriba No se ha vuelto a piquear Vamos a ir arriba Hay que ver quién para aquí, ¿verdad? Por favor, que no está en jacuzzi Que no está en jacuzzi Uy, se ve guay, ¿eh? Voy al bikini, ¿tú? Spoteármelo, ¿vale? Dale, dale Spot ¿Qué viene? Vamos, camarita Un minutillo Seguramente venga para arriba, ¿vale? Vale, son dos Se ha metido un punto Vale, está aquí Vamos, mijito Vamos a ir para el principal, ¿vale? Sí, ya lo veo Corre, mijo Corre, corre Corre Back to dining Comedor La mesa pegada a la derecha A ver, está Para la cocina No podía hacer mucho para aquí, gente Estaba... Tenía pensado eso El tema de las camaritas Usarlas y tal Pero luego me he confundido De la habitación He puesto dos en la misma Pero está bien, está bien De hecho, no tenían cámara Bueno, da igual Creo que tenían cámara Para trofeos, ¿eh? Pero, NT Vale, vamos con bodega Esa bodega Vamos a ir con... Vamos a ir por fuera de nosotros Vale, gente Vamos a ir con una cabera No sé si está por aquí Tenemos uno cerca, ¿vale? Vamos a esperar Oh, están dentro Venga, que mijo Corre Oh Dispare de cadera, tío ¿Quién ha muerto? Maldita sea Me la ha jugado, ¿vale? Pero, bueno Al menos están todos spoteados Eso es bueno Fíjate, claro Yo he disparado desde cadera Y si hubiera apuntado Igual le hubiera podido dar Algunas pernas No Ahí va Altra Tiene mal ping Ah, pues tiene buen el ping ¿Por qué no le pasa eso? ¿Cojones? A ver, esto lo he tenido que hacer Queriendo, pero vamos Ficísimo, ¿eh? Ah, yo creo que Vale, sí Ya es lo que ha pasado Esto es para vídeo Claro, están aquí montando el videíto Pero claro, como no está mirando el chat Lo que ha pasado aquí Fue amazing, ¿ves? Dice, oye, me voy a quedar en tal sitio Gracias por el sacrificio Me dice Jaeger Nada, compañero Lo que sea Tus vídeos Me han dado mucho contenido Es el mejor trato Que he podido hacer Tú me das tus vídeos Te sacrifico ¿Qué pasa, Pablo, tío? Ah, claro Pablo se iba Vale, Pablo se iba Y me iba a echar zumo Bueno, zumo Limonada, ¿vale? Porque estoy malo de estómago, gente Muy limonada Y sí Estoy malico del estómago Y pues eso, la verdad ¿Verdad? Minos Sorry, gente Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo Llevaba ya un ratito ahí Haciendo las caberiñas Vamos a hacerlo Yo creo que podemos hacer Sino con una interrogación guay La verdad Estamos dejando que ellos Usen el personaje y tal Y ahora Iremos a tope Me pasa a mí Que no viene ni tanto por aquí, gente Vamos por aquí Vamos por aquí Son varios, ¿eh? No sé a cuál de ellos me he cargado Supongo que al de abajo ¿Verdad? Sí Oh, qué pena, tío O sea, le he querido Decer el frisk al final A la Ico Pero nada Oye, este me ha pegado, ¿eh? Lo digo Están aquí metidos, ¿vale? Vamos a mirar aquí ¡Táquete! ¡Táquete! ¡Vadá! ¡Oy! ¡Uf! ¡No! ¡Wow! ¡Qué pena, tío! O sea, se ve que hay otro más Porque de hecho Estamos cochando a muchísima gente Pero bueno Ese era Thatcher Claro, está na de vida, ¿sabes? Realmente despega un toquecillo Y han muerto ¡Ah! Nice strike Va a poder ser así Pero si no estoy muteado Que seguramente Ah, es que Creo que Aldra Es nuevo o nueva La verdad Nt, nt Vale, 7, 7 Siguiente ronda De Troleito Manqueíto ¿Qué haremos en esta ronda? Se ha ido Uno de nuestros giris Bueno, Aldra Aldra Este no recuerdo ¿Quién era? La verdad es que Evite No sé quién es, la verdad Evite Pero bueno Vamos a ver qué tal ¿No se rompe esto, qué? Me han hecho la de esto más dura, ¿eh? Vale Si empiezan a disparar aquí Se han metido contra ellos Vale Se la carga ahí Que irse a tope Vamos para dentro Con esta cadencia que tenemos Uy, coño Se estompea Bueno, maybe ¿Qué haces? Para principal a tope Lo más rápido que podamos Vale, aquí no pasa nada Cargamos la habilidad Del máximo Vamos a ir para arriba, ¿eh? Sigue alguien Fuera, ¿eh? No sé si hay alguien allí Creo que sí Vale, tenemos a alguien más Pero Ahí está el bandit, tío Ah, que no es el bandit Es el Ah, que claro No, no digo El bandit Y el otro No, no, no No, no Está haciendo honor a mi nombre Gente Ninja Move Pablotas Move Go inside Let's go Amigo Amigo, este arma está rota Literal Por desgracia, no Cogerlo, si querés Yo esta season Ya no la cojo más Por eso te voy a decir Que te lo coges siempre Digo Tampoco lo he utilizado tanto Gente Aquí viene Pablotas A que decir Que no Que sí Que tampoco es para tanto Hombre Tampoco es para tanto Let's go Mi gente Espero que estéis disfrutando Este gameplay O este vídeo No sé ni siquiera Como lo habéis titulado Sinceramente Ni de qué abrasito Realmente Pero bueno Habremos hecho Una pequeña Recopilasado ¿Vale? Habremos hecho Un pequeño montaje Bueno, montaje Un pequeño recorte De todo lo mejorcito Así Full chill Full risitas ¿Qué más está por aquí? Tengo Oh, tengo Clasito Perfecto Listo Nada, paplete Lo que sea Está en cuatro Porque parece ser Que hay bastantes problemas De... Hay que hacerlo mañana también Sí, sí Mucho cuidadito Mucho cuidadito Se refiere a Grabar así ¿Vale? Porque hemos estado jugando En fin No, ni a comentarlo Y eso literalmente Perde el tiempo Pero bueno Hostia ¿Están quitados o qué? Se han quitado saltitos ¿Hay dos detrás? Ok Se coñe, tío No viene esto No viene esto No viene esto No viene esto No sale, no sale No Bueno Este sitio La verdad es que es co... Es cojonudo, eh Es cojonuito Qué bien La Kirsa Muy bien, muy bien Vale Nos queda Una rondita Para llegar A la final A ver Os lo digo No sé en cuánto tiempo Se habrá quedado este vídeo O en cuánto vídeo O sea, me ha dicho En cuánto tiempo habréis podido Reducir el tiempo Pero lo he dicho Llevamos una hora de grabación Una hora No, no Este no Iba a ir con un montaña gente Pero creo que es un poco abusar La verdad Es un poco ahí de cerdito Porque ese personaje está roto Undécima Bueno, en verdad Llevamos 17 rondas Pero Llegamos al final O eso creo Espero Porque llegamos aquí Una hora jugando Encima no he puesto unidad Y le tengo un calor Un sudó por todo el lático Madre mía, tú Vale, tenemos aquí a gente No preocuparse Ay, lo malo es que hemos abierto la ventana Esto sería lo que haría yo, eh Vale, aquí podemos entrar fácilmente, eh Vale, este me va a impedir bastante No estoy metiendo mucho a moto, eh Malo Ay, creo que hemos terminado Bueno, es muy buena del rifle, eh Esto Chichi Ponemos aquí el chichi Y la carita en plan así sonriendo En plan Toca guay Mi gente Un placer No sé cuántas queríamos haber hecho aquí cada uno Pero no soy una ventanidad Es normal A 18 rondas Nos vemos en el siguiente video Y listo Eso le cae arriba, hombre Y a tope Chichi 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 Gracias por ver el video.